Vamos a comenzar a repasar todos los goles. Anoche la victoria de Deportivo Merlo, 2 a 1 en Mendoza sobre Independiente Rivadavia. Abrió la cuenta Maximiliano Barreiro para el equipo de Deportivo Merlo a 14 minutos del final. Después apareció Pablo de Miranda para empatar de cabeza a 7 del final, poner las cosas 1 a 1.